Hola, bienvenido mi gente, espero que toditos estén bien. Aquí estoy limpiando, desinfectando las puntas con antiséptico, sanitizador. Esta punta es la que yo compré recientemente y me fascina porque la verdad que se lleva el material bien brutal. Este, si no me equivoco, la compré en, ay, yo no recuerdo ahora, yo creo que fue en Amazon. Anyway, es safety y es coarse. No es mediana, no es fina, es coarse, la que le sigue, más fuerte para retirar este material. Y aquí ya una vez con la empujador de cutícula, empujé, verdad, toda esa área, arriba en la uña y los lados, estoy con la máquina removiendo todo el material. Esta vez, pues, necesito bajar bastante el color porque como tiene colores oscuros, pues, ella quiere colores claros ahora. Y voy suavecito por tratar de no tocarle mucho la piel, verdad, porque, pues, es peligroso que vayamos a lastimar la uña de ella natural. Y, pues, aquí ya pueden ver que después que terminamos con la máquina, la echamos a un lado y vamos con la lima de mano para alcanzar esos lugares donde la máquina no puede llegar. Para perfeccionar el, 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 el preparar la uña. Ya unté el deshidratador y estoy en el primer. Va a ser un diseño bien, bien sencillo. Anteriormente ya yo lo había hecho este diseño en otro color. Este, quiere la, la puntita en blanca, la puntita de la uña y el resto de, de la uña, color entero, con este color. Este color es de los, de la colección perla de Fantasy Nails. Y el blanco que utilicé es una mezclita que ya yo tenía con acrílico blanco. Tenía Millards, esto, colitas de cine, le sirena y glitters. Y aquí sin tocar cutícula y perdonen que mi dedito tan delicado esté en el medio. Pero mientras estoy grabando estoy viendo que estoy, que tengo bien enfocado y que veo bien. Y cuando voy a editar el video no tengo que estar volteándolos y volteándolos. Ay Dios mío, ya esto es un dolor, un dolorcito de cabeza como dice uno. Pero pues no me quito mi gente, no me quito. Me está gustando lo que estoy haciendo. Y le doy las gracias a todos, a todos los que le dan like a mis videos, se han suscrito. Gracias, de verdad, que Dios me los bendiga. Y tanto éxito tengan también ustedes en su canal. Yo lo hago porque pues me gusta, me entretiene. El tiempo se me va un poquito más rápido cada vez que me pongo. A mí me encanta esto de las uñas, a mí me fascina. Me fascina. Y cuando a ti te gusta hacer algo, obvio que lo vas a hacer bien porque lo haces con amor. Este, aquí en esta uña voy a hacer lo mismo, pero la única diferencia es que va a tener un poquito de, como de brillo, desde cutícula hacia casi casi mitad de uña. Hoy hice una comprita. Hoy no, la hice hace como cuatro días atrás y me llegó hoy. Bendito, disculpen que no le pude tomar videos, fíjate. Mala mía, pero deja ver si saco otra vez las cositas y les muestro. Par de cositas que me llegaron. Voy a probar un gel nuevo. Y les voy a mostrar. Y aquí ahora procedemos a el encapsulado. No voy a aplicar tanto acrílico cristal porque voy a tratar de hacer todo el limado con la lima de mano. Lo único, voy a usar la máquina para bajar el tamaño porque ella las quiere un poco más cortas por eso es que se ven así el blanco no hasta abajo pues para no botar material, ¿verdad? Esa sí la voy a encapsular bien porque tiene esas colitas de sirena decoración y al pasar la lima no me las quiero llevar. Pero a las demás pues es una capita leve de acrílico cristal porque pienso finalizar con la lima de mano. No, no pienso usar la máquina. Como les dije, la voy a usar para bajar. Puede que en una que otra pues me haga falta pasar por la lima de la máquina un poquito pero la mayoría va a ser así a mano con la lima de mano y boffel. Es fino, no tuve que batallar mucho una suña bien sencilla así que verdaderamente yo espero pues que le haya gustado que me regales un like te suscribas le dejas la campanita para que te avise cuando subo los videos y estemos en comunicación. Y ya estoy buscando quien quiera hacer otro video en colaboración porque pues ya yo hice mi primer videito y me gustó con Nails Baira Sema y me gustó así que vamos a ver quién se anima. Y aquí les dejo el resultado final espero que les haya gustado así que dedito arriba mi gente Dios me los cuide Chao Chao